¿Qué pasa ninjas? Bueno, continuando con la serie de motos icónicas de Kawasaki, hoy tenemos a la oveja verde de la familia ninja, ¿vale? Tendríamos a la Kawasaki ZX7R. Para muchos odieda, para muchos amada, pero que no deja indiferente a nadie. Vamos a conocer un poquito más en detalle las partes icónicas y menos icónicas de esta moto. No todos los comienzos fueron buenos, ya que cuando se presentó esta moto en 1996, su competidora, la Suzuki GSX-R 7,5, tenía casi 20 caballos más y 24 kilos menos que la ZX7R. Viniendo la ZX7R de su hermana mayor, la ZXR 750, digamos que venía de la época del superbike de la conocida como telefónica. Indagando más por debajo de los carenados de nuestra Kawasaki, nos encontramos con un motor que cubica 748 centímetros cúbicos, teniendo un diámetro ligeramente mayor y una carrera más corta, por lo que podía acelerar más rápido y subir más de vueltas, entregando 110 caballos a casi 12.000 revoluciones por minuto, que se dice pronto. En la parte ciclo de la moto, tenemos una horquilla invertida en la parte frontal de 43 milímetros de grosor, con ajuste en precarga, comprensión y rebote, y un monoamortiguador trasero, también ajustable en el eje posterior, junto a las llantas de 17 pulgadas, tanto adelante como atrás, teniendo discos de freno de 320 milímetros, con pinzas de 6 pistones firmadas por Tokiko, y un solo disco de 230 milímetros y 2 pistones respectivamente, en la parte trasera. Esta unidad que tenemos aquí, es una edición especial de la ZX7R Cap Edition, en este caso, la número 202, de serie limitada. Bueno gente, y hasta aquí el vídeo de motos icónicas de Kawasaki, nos despedimos con la oveja verde de la familia, si tenéis alguna sugerencia, o modelos icónicos que queréis ver en nuestros vídeos, comentadlo en la parte de abajo, y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!